En la próxima audiencia estaremos listos, a menos que sea algo ya fortuito y sobrenatural. Entendemos que vamos a obtener apertura a juicio con relación a este proceso. Osu. Alberto Mendoza, alias Nano, señalado como la persona que realizó el disparo, Marcos Antonio Sánchez, alias Ramirito, y Luis Ander Muñoz Manzueta, tendrán que volver al tribunal el 19 de septiembre, cuando se espera el inicio de la etapa preliminar del proceso.